...y se la llevaron para allá es porque es ahí donde está ella. ¡Flor! 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 ¡Corre! 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 ¡No puede ser! ¡Corre! 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 ¿Te pareció a mí o salió volando? ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué? ¡Corre! ¡Gol! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy se pulió! ¡ ahí entra papá! ¿Dóndejaz? ¡Gol! ¡Los sabían que estás tan sexy! ¡Es madre que se la perdié! ¿Dónde debes? El banderano. Amigo mío. Conde. ¡Lorminza! Conde, con... ¡Lorminza! ¡Lorminza! Estaba pensando que los chicos me contaron y vengo para allá. ¡Lorminza! ¡Mirá! ¡Toro! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Toro! ¡Toro! ¡Solo! 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 Grita chicos ¡Solo! ¡Solo! No se mueren mal El plan de siempre El plan mío Cuando yo digo tren, ratamos Trabando Son muy malos Son muy malos Espera Espera ¿Cómo es? ¡No! Sigan, sigan, sigan Un brazo, ¿verdad? ¡Ya! 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 ¡Umm! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! ¡Eh, pero no se mueren mal! ¡Van, vamos! ¡No corones! ¿Qué es? ¡¿¡No corones?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Y esto?! ¡Sí! ¡Las sin metade, logro! ¡Vamos! ¡Agarran esto! ¡Agarran eso! ¡¿Migo, pero qué les paso a ustedes?! ¡Vale! ¿No acaso más? ¿Cómo era? ¡Para, para, para! ¡Venga! ¡Dale, todo! ¡Vale! ¿Y ahora? ¡Vale! ¡Ve pa! 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 ¡Ale! ¡Cholo! 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 Este quiere venir a pasear conmigo ahora. ¡Papi, mirá! ¡Papi! ¡A ver! ¡Chap! 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 ¿Está bien? ¿Terminaste? ¡Para! ¡Tú! ¡Bien! ¡Muchas gracias, chico! ¡Manchito! ¿Eh? ¡Manchito! ¡Sí! ¡Rescatarla! ¡Corre, Toro! ¡Gracias! ¡Corre, Toro! ¡Corre! ¡Ay! ¡Salí vos! ¡Salí vos primero! ¿Te seguro? ¡Sí, dale, yo te culo! ¡Pero viejo, me la paso conmigo! ¡Dale, Toro! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Al combustible! ¡Al combustible! ¡Qué cosa! ¡Al combustible! ¡Qué cosa es factible! ¡Que le des al combustible, Toro! ¡Ahí voy! ¿Estás seguro? ¡Sí, dale! ¡Vuela, eh! ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Corre! ¡Racenemos! ¡Uf! 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 ¡Florcita! ¡Flor! ¡Ahí se escucha! ¡Dónde! ¡Allá! ¡Allá va, mi amor! ¡Esperame con un pulmotor! ¡Oh, Lissa! ¡Va! ¡Otra vez vos! ¡Avame, tomátenla! ¡Va que estás, hija! ¡Flor! 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 ¡Hija! ¿Estás bien, Flor? ¡Hija mía! ¿Eh? ¿No te hicieron nada? ¡Hija mía! ¿Cómo estás? ¿Qué te hicieron? ¡Contame! ¿Estás bien? ¡Flor! ¡Flor! ¡Cayeron en mi trampa! ¡Ninjas! ¡Duelen el lugar! ¡Flor! ¡Flor! ¡Sí, se activó la bomba! ¡Dale, Flor! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escapacé! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! ¡Uno! 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 ¡Aaah! ¡Eche! ¡Uno! 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 ¡Aaah! ¡Uno! Gracias.